Hola que tal chavales como están? Aquí les traigo otro tutorial Y en esta ocasión les voy a enseñar a como Crear el arma especial de este mapa Que es como una granada así como el dispositivo Hersh, es una granada Que congela, que hace como un torbellino De hielo Y pues le quita mucha vida a los zombies Se crea aquí Ok, ustedes van a Aparecen allí, van a venirse hacia acá Van a abrir esta puerta Y aquí es donde está la mesa donde vamos a construir Las cosas, son tres piezas Las que vamos a ocupar, y me parece Que hay una que no cambia de ubicación Ok, vamos a ver la primera ubicación Es acá, ustedes se vienen por aquí Abren aquí Y aquí va a estar la primera Esta me parece que no cambia Es el fusible este, que va a estar En esta parte de aquí, y pues lo que Tendremos que hacer es comprar el Lanzallamas, si es que todavía no lo Hacen, porque tenemos que descongelar El hielito, para poder llenar Este fusible, no? Tenemos que llenarlo Con almas de zombies Como si fuera un fusible normal Simplemente que es azul Lo colocan Empiezan a matar zombies Con 25 los que ocupa Muy bien, una vez que se haya llenado Pues lo agarran Y ahora tendremos que irnos A, pues a ponerlo aquí en la mesa, ok? Construimos Y ahora vamos por la siguiente pieza Que está aquí Está en este cuadro Ustedes lo abren Con la F O con el botón que utilicen Para agarrar cosas Y pues ya tendríamos La siguiente pieza Esta también no cambia Siempre va a estar en ese cuadro Y ahora la última pieza Esta si tiene varias ubicaciones Y ahorita les voy a decir Más o menos en donde sale Ok, aquí Aquí me salió a mi Como pueden ver Aquí en esta parte Pero también puede salir Aquí 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 también puede salir Y también puede salir aquí Ok? Ustedes simplemente busquen ahí En las cosas estas No sé cómo se llamen a las cenas No sé Y lo van a encontrar Esta pieza Es fácil de identificar Porque es como que grande No es pequeña No se pierde Y pues ya tendríamos Lo que viene siendo El Blizzard Matrix Que así se llama Que le digo que es esta granada Que crea como un portal Así de hielo No le hace mucho daño Al Jeromy Bueno al parecer sí No olviden lo que acabo de decir Si le hace bastante daño Pero necesita como que Ponerse en el centro Pero bueno Espero que les haya servido Que hayan entendido Mi explicación Y nos veremos En el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós